David Obrick es muy popular y no solo porque lo ven muchas personas, sino porque tiene un grupo muy diverso de amigos que incluye su grupo de blogs, Jason Nash que les lleva 20 años y el mismísimo John Stamos. Así que en este video vamos a repasar qué puedes hacer tú para alcanzar ese nivel de popularidad sin ser falso. Dave le cae bien a tantas personas por algo muy obvio y simple, los hace reír y lo logra primero riéndose y divirtiéndose él mismo. Y puedes ver ese principio en acción en sus propios vlogs, en los cuales hay una carcajada cada 5 o 10 segundos. La risa no solo es contagiosa y hace que todos la pasen bien, sino que al reírte de bromas de otras personas, les estás haciendo un cumplido porque les estás diciendo que son graciosas de forma implícita. Y a todos nos cae bien alguien que se ríe y nos hace cumplidos de forma genuina. Así que deshazte de la creencia de que lo mejor es tener un sentido del humor sofisticado y reírte solo de bromas ingeniosas. Algo que también debes dejar de hacer es insultar el humor fácil. Está bien que no te agraden ciertas películas o canales de YouTube, pero no hables de lo tonto que te parecen. Eso solo refuerza la idea de que no reírse es algo genial para ti y para los demás. Haz lo opuesto y anímate a reírte de las bromas más tontas y fáciles. Y mientras más te rías, mejor, intenta reírte con la boca abierta y desde el estómago. Esas son las mejores risas. Y ten en cuenta que tampoco hace falta contestar de forma literal todo lo que se diga en una conversación. Por ejemplo, en este fragmento, la otra persona dice que le gustaría llegar temprano a su casa para ver The Office con sus hijos. Y Dave le hace un comentario gracioso. Implementar esos pequeños detalles quizás te cueste trabajo, sobre todo si actuar de forma tonta no es algo natural para ti. Y crees que ser serio siempre fue parte de tu personalidad. Pero puedes mejorar tu sentido del humor y seguir siendo auténtico. El secreto está en prepararte y cambiar el humor para que antes de ver a alguien ya te sientas predispuesto a ser gracioso. Algunas personas son serias porque no se preparan para reírse, sino que siempre se preparan para situaciones serias. En su casa ven las noticias, en el trabajo hablan sobre lo que deberían hacer. Y para relajarse quizás se eviten las historias de ficción. Así, es obvio que van a ser serios y literales cuando hablen con el portero, el cajero o sus seres queridos. Y con esto no me refiero a que ser serio tenga algo de malo, pero puedes volverte monótono si nunca te permites ser gracioso. Por eso es importante tomarte de 5 a 10 minutos para prepararte y llenarte de esa emoción que quieres transmitir. En lo personal, a mí me gusta mirar videos de Chris Pratt porque me gusta mucho su sentido del humor. Y si te interesa saber un poco más sobre el carisma de Chris Pratt, puedes ver nuestro video sobre él haciendo clic en el enlace en la descripción. Y si quieres tener un repertorio de bromas ya listas, te recomiendo que veas los videos de Auronplay porque te ayudarán a prepararte justo antes de salir. Otra cosa que hace David es usar palabras que tienen mucho impacto, sobre todo cuando habla sobre lo que le gusta. David nunca habla de forma neutral, ni siquiera cuando discuten sobre algo que no le agrada del todo. Cuenta lo que odia y lo que adora al mismo tiempo. Y quizás no te parezca importante usar palabras que reflejen tus emociones, pero piensa en alguien que conozcas que siempre está más o menos bien y tiene todo en orden. Es difícil prestarles atención en la conversación y su personalidad termina pareciendo insípida. Y si no quieres parecer falso, no empieces a usar palabras para hablar sobre cosas que no te interesan. Lo mejor es que lleves la conversación hacia algo sobre lo que tengas una opinión formada, sobre todo si están hablando sobre un tema que te gusta mucho. Si alguien te pregunta cosas básicas sobre tu vida, como en dónde creciste, por ejemplo, y a ti no te entusiasma mucho hablar sobre eso, trata de hablar sobre algo que sí te interese. Dave hace eso en esta entrevista y comienza a hablar sobre las cosas que no le gustan. Y en este caso comienza a hablar sobre algo positivo. Por lo general, lo mejor es llevar la conversación hacia algo positivo, pero cualquier tipo de emoción es mejor que ninguna. Y si sigues el canal, quizás te parezca que ese consejo es contradictorio, porque en los análisis de James Bond y de Don Draper dijimos que su confianza se refleja en su capacidad de mantenerse neutrales, es decir, en su falta de reacción, de esta forma. Y para aclarar, Bond y Draper no reaccionan cuando los provoca un adversario. Su calma demuestra que no temen a que las cosas salgan mal y que van a estar bien sin importar lo que pase. Ese es el pilar de su confianza. Pero en la mayoría de las conversaciones, la conducta fría de James Bond no es la adecuada y la expresión entusiasta de David demuestra mejor que estarás bien sin importar lo que pase. Y aunque las estrategias parezcan diferentes, hablar con ese nivel de entusiasmo transmite la misma confianza interna que James Bond o Don Draper, porque refleja la creencia de que todo va a estar bien y que pueden ser ellos mismos aunque hagan tonterías. Algo que te ayudará a transmitir una confianza auténtica en esos momentos es preguntarte cómo actuarías en esa situación si no tuvieras miedo. Y por lo general, la respuesta es que elegirías expresarte más, como David. Y quiero hacer un paréntesis para decir que si te gusta este video y no quieres perderte de ningún otro, suscríbete al canal y haz clic en la campanita porque estamos probando nuevos horarios para subir videos. Y si no tienes las notificaciones activadas, quizás te pierdas algunos de los videos que se vienen sobre Hugh Jackman, Scarlett Johansson y quizás algunas de las diferencias entre sociópatas y psicópatas. Ahora, otra cosa que podemos notar de David es que no tiene problemas para hacer bromas sobre sí mismo y suele reírse cuando cuenta historias vergonzosas. Y recuerda que ya hablamos en el canal sobre el humor autocrítico, por ejemplo, en el video sobre Chris Evans y Robert Downey Jr. Pero puede ser difícil usar esa clase de humor si no quieres parecer falso, porque a veces se usa para burlarse de las inseguridades propias antes de que alguien más lo haga. Y si lo usas con ese fin, puedes apartar a los demás. Bromear sobre uno mismo no es algo ni bueno ni malo, lo importante es el estado mental que lo acompaña. Y en esos casos también sirve preguntarte cómo te comportarías en esa situación si no tuvieras miedo. Si evitas contar historias vergonzosas porque temes que te juzguen, lo mejor es abrirte un poco más y reírte de tus propios errores. Debes pensar que el objetivo de contar esas historias es para divertirte, como David cuando habla sobre lo mucho que lo frustra a su entrenador personal. Por otro lado, si solo cuentas ese tipo de historias porque temes a que la otra persona mencione tus inseguridades primero, lo mejor que puedes hacer es relajarte y no tratar de adelantarte a lo que digan los demás. Porque después de todo, la idea es hacer algo que a ti te guste y no algo que le tenga que gustar a los demás. La cuarta cosa que podemos notar de David es que hace que los demás sean el centro de atención. Sus amigos se convirtieron en las estrellas de su blog mientras él grababa detrás de cámara la mayor parte del tiempo. Le dio a más de una docena de personas una plataforma en la que pudieron construir sus carreras en la industria del entretenimiento y usó el dinero de sus patrocinadores para regalar 15 autos muy lujosos. Y sí, antes de volverse famoso, David también estuvo bajo la sombra de algunas personas con las que trabajó, sobre todo la de su ex, Liza Koshy. Pero a pesar de haber estado un tiempo bajo la sombra de otras personas más famosas que él, David aún le da crédito a sus amigos. Y los demás lo notan. Y puede ser difícil hacer que otros sean el centro de atención, sobre todo si eso significa tener que recibir menos atención tú mismo y, por ejemplo, no poder quedarte con el auto. Eso nos lleva a la sutil mentalidad que incluye todo lo que mencionamos hasta ahora y es aprender a disfrutar de la felicidad de los demás sin ser complaciente. Las personas complacientes hacen lo mismo que David. Hacen que otros sean el centro de atención, regalan autos, cosas y cuentan historias vergonzosas. Pero la diferencia es que alguien complaciente lo hace porque quiere agradarle a las otras personas y ser aceptado porque en el fondo no se agradan ni se aceptan ellos mismos. Por eso, cada vez que hacen algo bueno, lo hacen con una cierta expectativa de cómo la otra persona debería sentirse o comportarse. Por otro lado, alguien que disfruta de la felicidad de los demás también hace regalos, bromas y se ríe de forma genuina de las bromas de otros. Pero para ellos, el fin no es agradarle a esas personas, sino ver y formar parte de su felicidad porque eso en sí mismo los hace felices a ellos. Y pueden disfrutarlas porque ellos mismos ya se dieron el amor y la aceptación que muchos buscan en otras personas. Y no puedo decir con certeza lo que piensa David, pero sí puedo decirte que llegar a ese punto puede tomar mucho tiempo y que el deseo de aprobación no siempre desaparece del todo. Pero sí puedes acercarte a esa meta, por ejemplo, al participar de proyectos que disfrutes aunque no sean totalmente exitosos. Si te das amor y aceptación, empezarás a desarrollar tu confianza interna, lograrás que te respeten y que quieren estar contigo sin ser falso ni poco auténtico. Y como sé que quizás en este momento dos videos a la semana no sea suficiente porque por lo menos yo estoy viendo muchos más videos que antes y eso que veía muchos, quiero aprovechar para recomendarles el canal de Evan Carmichael en español sobre toda la serie de 10 reglas del éxito que es súper adictiva. Les voy a dejar un enlace en la descripción de uno de los videos que más me gustó. Y si estás buscando la forma más rápida que conozco para desarrollar una confianza sólida, te recomiendo la Universidad del Carisma, que es un curso con guías de actividades que te ayudará a tener más carisma y confianza en tan solo 6 semanas. Te voy a dejar un enlace en la descripción para que veas en detalle cada uno de los módulos, pero para complementar este video te recomendaría que veas los módulos de primeras impresiones, de confianza y de conversación experta. Realmente espero que les haya gustado este video, yo voy a seguir publicando durante toda la semana, espero que estén muy pero muy bien. Cuídense mucho, traten de no salir y espero verlos en el próximo.